Vamos a hacer del 22 al 26 de abril lo que es Día Internacional del Libro y Derecho de Autor. Vamos a festejar con actividades de círculos de lectura. Lectura en voz alta, lectura guiada, lectura en voz alta, la hora del cuento y en estos días vamos a tener... Para todos los niños, jóvenes y adultos que gusten sumarse a estas actividades, son totalmente gratuitas. Vamos a festejar todo el día, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, toda la semana. Claro que sí, vamos a hablar de unos autores como William Shakespeare, Garcilaso de la Vega, Octavio Paz y Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes. Han dejado una gran historia estos autores, los buscan mucho, son actividades que buscan, son escritores que buscan los usuarios dentro de una biblioteca. Y así como estos hay mucho más. Aprovechar también que es temporada vacacional y así se pueden dar su tiempo. Claro que sí, esta exposición de nuevo acervo bibliográfico está para todo público, son materiales nuevos, acaban de llegar, son 190 títulos expuestos para todos los niños usuarios. Ellos pueden venir y elegir lo que ellos quieren. Claro que sí, ellos solos pueden tomar el libro, el que gusten, se les lee el cuento que quieran, lo que gusten, vamos a hacer algunas estrategias, actividades dinámicas, juegos, juegos de investigación. ¿Qué tiempo requieren ellos para que estén aquí? Una hora, hora y media, hasta dos horas. Ok, y acompañados de sus padres. Claro que sí, invitamos a los papás para que puedan acompañar al niño, que lea un texto, que lea un cuento, que le lea el adulto un cuento al niño. Van de la mano, ¿no? Claro que sí, se está perdiendo esta actividad de lectura, el motivo pues son muchos, ¿no? Pero pues nosotros vamos a rescatar, vamos a rescatar que leamos, que leamos unos 20 minutos todos los días un texto, un periódico, una revista, un libro, que vengan a solicitar el préstamo. Claro que sí, la lectura nos lleva a conocer, a investigar, nos gusta, nos da emoción, me gustaría que vieran la lectura como un gusto, no como una obligación. Los libros son al aire libre, estantería abierta, pueden tomar ahorita el que gusten, vienen, toman, lo pueden llevar a domicilio, pueden llevar hasta tres. ¿Qué requisitos necesitan para que se los puedan llevar? Bueno, ahorita con una identificación de preferencia, que sea la de lector de escuela, la credencial de la escuela de preferencia, y pueden llevarse los tres libros por una semana, ahorita en vacaciones por dos o tres. Bueno, queremos conmemorar este día 23 de abril, lo que es día del libro, que sería mañana, pero pues lo festejamos al aire libre, para que se enteren todos, que son actividades que se llevan a cabo todos los días en una biblioteca, en todas las bibliotecas, y comentarles que hay 28 bibliotecas, y que las 28 bibliotecas tienen su biblioteca, y van a ser las mismas actividades que en esta. Ah, ok, ¿de las 28 comunidades? De las 28 comunidades, todas las 28 comunidades están abriendo sus bibliotecas, solo que por la tarde van a tener estas actividades ellos, ellos trabajan. Claro que sí, se están llevando todas las actividades en todas las comunidades, y por si fuera poco, también en todos los municipios. Ok, ¿y algo más que desee comentar? Pues seguir invitando a los padres de familia, que manden a sus niños, es periodo vacacional para los niños, pero nosotros estamos trabajando, estamos a la disposición de ellos, que vengan, que investiguen, que pregunten, todos los servicios son totalmente gratuitos. Aquí los espero, y a los papás, 10 minutos diarios de lectura con los niños.